¡Suscríbete al canal! ¡Adelantando! Volando bajo de a poco a poco ¡Más no me paro! ¡Adelantando! Estoy en movimiento, leto, pero avanzando ¡Adelantando! Pasito a paso Más cortos, más largos Pero siempre, siempre para adelante De mi familia Puma Muy, pero muy Buenas tardes, o días O noches, sea cual sea El momento en tu vida Que te encuentres Te mandamos un abrazo Sofía está en las camas, también te manda Un abrazo, y un aplauso Y mucho apacho Y por favor, platícame ¿Cómo te ha ido? Si eres de estas personitas Que vienen de un futuro Muy cercano Platícame Pumas Ganó el título Fue mi campeón El boleto del metro sigue de a cinco pesos La vacuna contra esta cosa Este bichito ¿No nos convirtió en zombies? Al menos zombies contentos y sanos ¿No? La dirección General Teleporte Universitario Agradece que te encuentres aquí Espero Que la salud Este Así Rebosante Y cubriéndote a ti Y a todos tus seres queridos Que te apapachen Que te quieran Y vamos a darle Equilibrio, fuerza y tono Esta sesión Será Con un Son un Condimento Diferente No te asustes No te asustes Es Que fluya Flujo El flujo Que flujo Atención Concentración Continuidad Los movimientos Y pues Ya menos Bla 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 Y vamos a empezar Pues Bienvenida Bienvenido Situación Ropa cómoda Ve sacando Pa' fuera De las arañas Ve respirando Ve respirando Ve aflojando Todo Tu humanidad Y que empiece La sesión Y ahí Bajo Subo Sale aire Plotón Me rindo Y salgo triunfante Con humildad Bajo Y con entusiasmo Estoy otra vez arriba Voy a bajar Y voy a subir Vuelvo a bajar Flexiono Rodillitas Y voy hacia arriba Una vertical Voy hacia abajo Hacia Pachamama Y Pachamama Quiere conectar Con el universo Y tu te conviertes En el canal Y baja Y empieza a fluir Uno Dos Respira Tres Cuatro Cinco Seis En ese seis Agarras un poquito De esa tierra Y la avientas Que cubre a tu cuerpo Vuelves a bajar Vas Agarras Hojas Estas bonitas Hojas secas Y pum Y vuelves a bajar Agua bendita Agua que purifica Y pum Y vuelves a bajar Perfecto Vuelves a subir Y empieza El serpenteo Empieza Mira Estás Sola Solo en casa Fuera Tapujos Nadie nos ve Quítate Toda esa onda Que te cohibe Que te frena Desnúdate Estás en casa Desnuda Con mi herito No, no, no Con el estafo No, 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 no Bueno Ponte calcetines de menos Para que no cojas un resfriado Y estás en el vaivén Y estás en el vaivén Y estás en el vaivén Y empiezas Mira mis manos Mira mis manos No notas Están participando en este flujo Vale ¿A poco este es el examen Miguelito? Claro Oye Pero si es como lo que hacemos todos los días Pero estás un poquito más acelerado ¿A poco sí? Baja Vuelta al mundo Baja otra vez Una tercera ¿Por qué no? Eso Va de vuelta Jala, sale Y al bajar Descargas Llenas Y quedas vacía Llenas Y quedas vacío Y estás allá arriba Y ahora estás aquí abajo Vuelves a subir Y vuelves a bajar Y sube Y baja Al subir te haces larga Y al bajar Te haces chiquito Llenas pulmones Cuando vas arriba Y quedan vacíos Cuando vas abajo Te quedas abajo Balancea brazos Imagina que las olas del mar Están ahí Están ahí Están ahí Expresándote a través De tu cuerpo Caray Que fluya A un lado Al otro A un lado Y te me quedas ahí Y de ahí subes Bajas Cambias de posición Y subes Y bajas Eso Y subes Y bajas Otra vez Y subes Y bajas Vas arriba Vas abajo Y otra vez Vente conmigo Uno Y llevas Dos Y llevas Tres Sentido contrario Una vuelta Disfruta el viaje Dos vueltas Te mando un abrazo Tres vueltas Y sigue Y de ahí Vas arriba Mano Quiere Pie Contrario Darle un besito Oye Miguelito Yo no llego al pie Llega a la espinilla O a la rodilla Pero más allá De una meta Disfruta el viaje Que padre música La vida Uh Muy bien Eso Ay Y Me abrazo Y hago Protejo Mi hogar Y salgo con ellos A correr Protejo mi hogar Y me reúno con ellos A cenar Protejo mi hogar Y los mando a volar Porque yo también quiero mi espacio Agarro Abro Agarro Abro Y mira Descarga Balancé a un lado Balancé al otro Y llevas Tres Y llevas Cuatro Llevas Cinco Seis Vamos a diez Siete Ocho Nueve Y voy a ir Y ya de allá arriba Nos vamos De paseo ¿Cómo está eso Miguelito? Estás aquí Esto es A Y voy a llegar a B ¿Cómo está eso? Mira A A A Tranquilo ¿no? Súper relax ¿no? Mira Apoya bien Siente Cada balanceo Cambio de peso Que tu cuerpo Está experimentando Y vas abajo Y subes Y abres Uno Dos pasos Vas abajo Y subes Formas un gran círculo Y vas abajo Y subes Formas un gran círculo Vuelves a bajar Y subes Formas un gran círculo Y vas de abajo Y vas para arriba Y vas Uno Dos Tres Y Vuelo Uno Dos Tres Y Vuelo Uno Dos Tres Y Vuelo Vuelo Uno Dos Tres Y Ay 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 Bueno Y estás aquí Y estás aquí Y estás aquí Y sigues aquí Uno Torsión Das Dos Torsión Das Tres Torsión Y sigues Cuatro Torsión Y sigues Cinco Torsión Una vez más Para terminar Número Para Vale Misma cantidad de ejercicio Para un lado Y para el otro Levanto la pierna Apoyo la pierna Empujo un poquito Regreso Y me voy de viaje Aquí Y me voy de viaje Acá Y Uuu Doy un paso Doy un paso Levanto la pierna Estiro la pierna Empujo un pelín Regreso Viene la ola Y bajo Wow Y quedo bien apoyada Cierro Doy un paso Levanto Estiro Un flujo Dos flujos Vuelvo abajo Me quedo bien firme Acerco Acerco Alejo Uno Dos Tres Y viene Cuatro Y bajo En cinco Me apoyo En seis Acerco Y tac Y tac Y tac Estás aquí Oye Miguelito Miguelito ¿Qué te pasa? Estás bien loco Bendita tecnología Le puedes dar pausa Cuando tú quieres Quieras Y pues Fracciona los movimientos Que no es cosa Del otro mundo Es lo que hemos visto Durante marzo Abril Mayo Julio Ya no cuento más Porque ha sido Un viaje largo Gracias por Acompañar A Deporte Unama Va la vuelta Va la vuelta Ok Si hice hacia un lado Voy hacia el otro lado Ok Y le voy a meter un cruce Uno Dos Tres Me voy de viaje Cuatro Y sigo el viaje Me peino Me estiro Levanto Alcanzo el botoncito De la tele Lo voy aquí Lo voy acá Uno Dos Tres Va cuatro Me voy de viaje En cinco Agarro mi cabello Me peino Seis Subo con la autoridad Trato de picarle el ojo a Goyo Y regreso Apoyo adelante Apoyo aquí Y sube Uno Dos Tres Y voy Cuatro Y bajo Cinco Me apoyo bien Mis manitas Me jalan Y me estiro Y me hago largo 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 Recojo Y apoyo Y sigo Va de vuelta Como van mis pumas Bendiciones Abrazos Para todos Y que siga Se manifieste el flujo Ay Miguelito Ahora que nos vas a Poner Voy a bajar Voy a subir Este es un clásico De Miguelito Así se despierta Para saludar Los cuatro juntos Ya saben Que es místico Y medio loco Y de ahí Y de ahí Y de ahí Y vas para atrás Y flexionas tus piernas Y te estiras largo Levantas una pierna Y con todo el poder Sube 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 más Recoge la pierna Y vas arriba Cuantos movimientos ¿Verdad? Que locura Ponle pausa Y lo repites Si tienes el antojo Va Vale vuelta Vale vuelta Entonces Voló No me cae Pero me subo Y me entrego Y voy arriba Y flexiono Te caes Pero no te caes Mueves A bajar Más 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 Chiquito Te estiras Te estiras Te estiras Y te echas un clavado ¡Opa! Eso Colita va atrás Y pies bien apoyados Flexiona Estas piernas Y vas hacia adelante Y Levanta Otra pierna Con autoridad Sube Eso ¡Pum! Flexiona Eso Y vas a ir Va Puro reto Pura locura Oye Miguelito Ese examen Está muy loco Nos faltó calentar acá Nos faltó calentar aquí Que bueno Que te das cuenta Eso significa Que está permeando Todo lo que los profes Entrenadores Entrenadoras Te van Y te aconsejan Lo estás Lo estás asimilando De hecho El examen Para mí El examen Yo te voy a decir ¿Cuál es el examen? Continuamos Oye Miguelito Y sube Te entregas Vas arriba Vas a bajar Puedes a bajar más Tu vista ya adelante Te cubres Te proteges Te quieres Te estiras Te estiras Y te entregas Vamos a la playa Ventos Baja el trónico Echa colita atrás Échalas Échalas Más atrás Oye Miguelito ¿Cuál será? ¿La izquierda O la derecha? Yo opino Que sean las dos ¿Las dos? Las dos ¡Wopa! El examen ¿Cuál es el examen? Para mí El examen Es Está riquísimo Compartir esto Cuando se hace La bola Para ejercitarse ¿Cuánta vibra? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto cariño? ¿No están? Ya tienes ahí una chamba Oye Voy a abrir Un librito Le voy a poner click Al video de Deporte Unab Se va la luz El señor Wi-Fi Se cayó Se desmayó Y creo que está Pues A punto de agonizar Te quedas Desnuda Desnudo El examen Es que tú decidas Date un espacio Un momento Para salir a caminar ¿Por qué? Por el antopo A salir a caminar Y después Te estiras Y esto Y lo otro Y lo otro Y que fluya Sigo con el examen Estoy hablando mucho Ahora Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo A ver Mejor que quede aquí Mira Examen Está Muy bien La clase pasada Lo hicimos Bajas Quedas Vas adelante Apoyas manos Apoyas pies Este estiramiento Lo hemos hecho En clase Y ahora Se va a funcionar Junto rodillitas Y sigo Y sigo esa transición Y quedo aquí Y estiro una pierna La que tienes Cerca del monitor Vas hacia arriba Y te deslizas Te deslizas Te deslizas Y llegas acá Y abres Y apoyas Y te quedas aquí Y cambias tu peso acá Y te pones aquí Y una cuarta acá Y vas arriba Lúdica El movimiento Que yoga chango Se manifieste aquí Con Con ustedes Va Oye Miguelito Es demasiado Demasiado Si lo notas Puedes fraccionar Cada movimiento De esa secuencia Si lo notas Puedes Fraccionar Cada movimiento De esa secuencia Metes tú Vas abajo Muy bien Este es tu pierna Perfecto Una combinación Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Y te apoyas La mano Estira Los bracitos Se empatan los pies Y estiras Sabroso Sabroso Y de ahí Te deslizas Y de ahí Vas Y de ahí Te entregas Acercas ¡Wop! ¡Wop! Que siga el juego Oye Miguelito Estamos haciendo De aquí De allá Dale pausa Dale play Repita lo que tú quieras En el momento Que tú gustes La intensidad Que te venga bien O al menos No sé Ponte tus audífonos Justo antes Justo antes de dormir Le pones play Y con mi voz De poco a poco Te vas a quedar Dormido O dormido No sé Continuamos Estoy ahí Oye Miguelito Nos quedamos aquí Y si A poco se puede hacer Muchas cosas Infinidad de cosas Bajo Apoyo Y quedo aquí Y quedo aquí Te entregas Cabecita Estiras Uno Dos Tres Cuatro Y otra vez No Miguelito Estás loco Es loco Abro Y la ola Y voy adelante Y la ola Y voy adelante Y más adelante Y apoyo la cabecita Levanto la cuerita Acerco los pies Y voy hacia arriba Abro Cierro Flexiono Estiro Y apoyo Y apoyo Y sigo Me estoy alocando ¿Verdad? Mucho examen Mucho examen Chicas Y chicos El lenguaje Es el movimiento El instrumento El pincel Es tu cuerpo Si le das oportunidad A que Pum Baje un poquito El protagonismo De aquí De esta razón Y dejas que La intuición Esa inteligencia Intuitiva De tu cuerpo Le das chance Para que te guíe Te vas a sorprender Porque no solo Vas a ir Caminando Sino Le vas a poner Cadencia Le vas a poner Le vas a poner Sentimiento Le vas a poner Alegría O enojo También O quieres Solo moverte Para Apagar un poquito Esos cocodrilos Que te están comiendo Es válido Es válido Es válido Seguimos 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 Mira Mira Levanto Apoyo Le hicimos la pasada Voy abajo Bien Apoyo mi mano Ese pie Bien Voy arriba No estoy No estoy pensando Que esa pierna Esté estirando Estoy pensando Cómo voy a dibujar Bien redondito Un dibujito Mis dedos en el aire Ahí está tu atención Ya se alcanzó la mano No la pierna La mano Y se va de viaje Y se va de viaje Y sigue de viaje Y sigue de viaje Jalas Te apoyas Y vas Para el otro lado Estás Estimulando Tu muñeca Los dibujos Se están manifestando En el aire Pintando los círculos En el espacio La mano Ya no quiere jugar Va Y el flujo Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Ahí Te jala Y estás aquí Va de vuelta Vuelta Arriba Círculo Abajo Y mira Viste Mi pie Y mano Están ahí Y esta mano Se va de viaje Y estás aquí Estás aquí Y estás acá Y estira Y regreso contigo Vamos de vuelta Vamos de vuelta Tú 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 Estíro Me Bien Grandón Eso La mano baja Perfecto Perfecto Estás ahí Se acomoda El pie Se apoya Pie Y mano Del mismo lado La otra Bien arriba Y estás Estirando Esta mano Que está ahí Se va por debajo Y esa mano Jala Tu hermanito Y estás aquí Y todavía Vas Más Arriba Y que Haces en el centro Vas a bajar Vas a subir Y ahí está Una secuencia Hay varias secuencias Aquí que subyacen Puedes tomar Lo que tú quieras Pero más allá De Repito Dale oportunidad Aprópiate Del lenguaje Reconecta Reconcíliate con tu cuerpo Que es el lápiz El pincel Tienes el lenguaje El pincel Y empieza A que fluya Dale Dale Momento Dale espacio Dale que respire La vida a través de ti Y ahí está El examen Muy tranquillito Muy suave Aprópiate Consciéntete Quiérete Y créeme Que Esto es una buena danza ¿Cómo andamos de tiempo? Ya me ¿Qué falta? Seguimos Seguimos Gracias So Bueno Estoy ahí Ok Mira Lo hicimos Lo hicimos en clase Lo hicimos en clase Flexiona mis piernas Bien O sea Que no Rebasen las puntas De tus pies Sino que Allá abajo Detrás tuyo Hay un banquito Y quieres depositar Ahí tu cuerpo Ese es El ejercicio ¿Lo notas? Muy bien Ya lo tienes Ahora Vamos a invitar A jugar A los brazos También quieren jugar Y mira Quieren seguir jugando los brazos Mira Cada brazo quiere andar por su cuenta Las piernas empezaron a quemar Estiras Estiras Flexión Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí Acá Y reinicio el juego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Back Back Eso será Una base Una raíz Un patrón raíz Y lo vamos a empezar A adornar ¿Cómo ves? ¿Cómo está eso, Miguelito? Baja Uno Dos Tres Vamos a dejarlo en cuatro Cuatro Tac Tac Flexión Tac Flexión Tac Y Pego pecho Estiro brazos Pego pecho Estiro brazos Y me vuelvo gigante Y despego talones Y me desiro ¿Cómo ves? Y que sigue el plujo Lo voy a hacer todo, 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 todo Y esto está muy, muy tranquilo Lo puedes hacer en casa Si ya el cuerpo está ahí Picando, ¿no? Manos y pies Porque se están Quedando dormidos, ¿no? La circulación en sangre o oxígeno Está muy lenta El movimiento hace que Entonces tu sistema Empiece a reactivarse Uno Dos Tres Cuatro Manos adelante Ah, vestido sabroso Pum Vestido sabroso Pum Flexión Y levanto una pierna Y flexiono Levanto la otra Flexiono Apoyo manos En rodillas Acerco el pecho Estiro los brazos Acerco el pecho Estiro los brazos Me vuelvo gigante Y al separar talones Me vuelvo más gigante Y de ahí Me entrego a la gravedad Bajo, 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 bajo Y todavía Balance a un lado Balance al otro Balance a un lado Balance al otro Y va subiendo Un movimiento Raíz Esto Si lo repites De a poco En poco Vas a empezar A dialogar Con esta maquinaria Y esta maquinaria Va a empezar A levantar la mano Y te va Impulsar Te va a jalar Será un Un llamado Bien natural Que tu cuerpo Va a empezar A moverse Por si mismo ¿No? Sin ayuda De estas neuronas Así ¿Eh? Pues quita de sal Ahora Continuamos Oye Miguelito Vamos al suelo Sin mucho Pum pu Mucho Pan pan Pero pues Algo que pueda hacer Con mis niños En casa Jugar Y hacer angelitos Ahí en el suelo En casa Va Nos vamos abajo Pum Pum Ay Ya me estoy Comiendo mi cabello Piernas Ligeramente Flexionadas Bien Al momento De que estiras Tus brazos Van hacia el cielo Tus piernas También las estiras Y después Se relajan Un poquito Ajá Ajá Me siguen Allá en casa Voy hacia arriba Y voy hacia abajo Estiro las piernas Y se acerca Una ola grande Y se acerca Otra ola grande Y después Uy viene Y te lleva Hacia adelante Y reinicias Muy Muy Tranquilito Flexiono Mis piernas Esto es relajada Relajada Voy hacia arriba Y también Mis piernas Estiran Esto ya Es un trabajo De cierta demanda ¿No? Notas Vibrar Toda Tu espalda Tu espalda Notas Ahí que las Piernas También se están Estirando Relaja Y subo Y relaja Estiro las piernas Viene la ola Y viene la ola Y viene Y te vuelve Hacia adelante Y regresas Hacia atrás Apoyas Apoyas Tus pies Y levantas Tu tronco Apoya Las pompis Y ahí ¿Quieres seguir jugando? Viene la ola Y te siguen Jujando Hacia adelante Te recuperas Viene la ola Y todavía Te revuelcas Regresa Regresa Arriba Abajo Costada Y la piel Regreso Uso mis brazos Voy hacia abajo Un Estiro Un Acerco Un Voy hacia ¿Sale? Esa ola Además de que te lleva El tronco Y demás Cuerpo Piernas También salen Reembolcadas Ahí Todavía vas a hacer Giros Sobre ese piso Sobre esa playa Mira, mira Relajado Voy arriba Y estiro Relaja Estiro las piernas Y viene la primera ola Uy Es muy fuerte esa ola Y todavía te jala El otro Trata de levantarte Y quedas aquí Sencillo Solo fue un flujo Estás aquí Te lleva la ola Te lleva la pierna Trata de levantarte Porque ¡Ay! Cuánta cosa Va de vuelta Así de sencillo Vamos a ponerle Sal y pimienta A este movimiento Estoy ahí Arriba Y estiro adelante Va Uy Recojo una pierna Uy Me voy a quedar Sobre la que está estirada Viene la ola Y quedas aquí ¡Eh! Miguelito Miguelito ¡No! ¡No! Muy demasiado Va para el otro lado Más suavecito Si voy para allá La pierna Que está para allá Es la que se queda estirada La otra se flexiona Viene la ola Viene la ola Viene la ola Sencillo ¿No? Ok Me voy Secuencia Power Voy para allá Flexión Estoy Sobre esa pierna Jalo mi tronco El flujo Esa ola Ese flujo Jala tu mano Y busca el apoyo Del suelo Se va a desprender Tu cuerpo del suelo Solo el apoyo En manos Y en el pie Que se queda Ahí Lo repito Lo repito Lo repito Lo repito Lo repito Y de ahí Oh No 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 Mi dedito Es demasiado Ese examen Cuando ustedes Me dieron Y le dieron click En marzo Para el curso No sé Que va a ser El examen Bueno Situación Regreso Solo son Ejemplos De lo que Tú puedes Alcanzar No Específicamente Estas Se cuentan Estos patrones El rollo es Que Le des la oportunidad Que tu cuerpo Tu razón Emoción También Hay que invitarla Y la imaginación Te ayuden a disfrutar Hasta una caminata ¿No? Subir las escaleras Por ahí La entrenadora Marcela Trejo En una plática Justo en una retroalimentación Ahí con Daniel Me dijo ¿Sabes lo interesante? Me gustaría Alcanzar Una Independencia Motriz A lo que voy es Si tienes Tus planes De comer De todos Los libros De la biblioteca Central Sentir Como tus manos Están Palpando Ese papel Lleno 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 De conocimiento Adelante Tu templo Si está Un poquito Abandonado No te va a rendir Como te gustaría Te invito Te invito A que lo fortalezca Amigadito Amigadito Yo lo que quiero es jugar Con mis nietos Con mis niños Te invito A que tu maquinaria La vuelvas Tan fuerte Tan ágil Para que puedas Jugar a la pelota Puedas jugar A las muñecas Lo que tu quieras Con tus chavitos Chavitas Sale Y que no te estés Bocoteando Que flojera Planeta Que flojera Ir y formarse Con el médico Cuando Desde hace Mucho 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 Tiempo atrás Tuvimos la Eh Oportunidad De empezar A trabajar Hábitos saludables Esto No te voy a echar El choro Esto tu ya lo sabes Solo es cuestión De Orale Empújate Aunque sea Caminar un poquito Ya mencionaron Que Buscan poquitos minutos Bueno Solo fue Ejemplificar Que tu puedes Ser un montón De cosas Si es que tu quieres No puede ser Continúa conmigo Encontrar Ahí una silueta Que Que te guste ¿No? Que cuando veas El espejo Te enamore Tu cuerpo Puede ser eso Puede ser lo tuyo Tener un corazón Bien fuerte Para aguantar Mucho tiempo Una caminata Con tu querer Con tu amor Puede ser unos brazos Fuertes Para cargar a tus niños Alcanzar una meta Una marca Olímpica Simplemente Hacer amigos Simplemente Sentir bien Pero muévete Poquito Mucho Muévete Estira brazos Estira brazos Baja brazos Forma un círculo Apoyo manos Y me hago más chiquito Y me estiro Y voy hacia arriba Voy más arriba Yo me muevo Tú te casas ahí ¿Sabes? Vas adelante Flexionas tus piernas Te entregas a la gravedad Y balancea a un lado Y balancea al otro Una secuencia bien tranquila ¿No? Va de vuelta Arriba Abajo Quedas aquí Vas más abajo Alguien te llama Sales a preguntar ¿Quién es? Vas hacia adelante Flexionas tus piernitas Y aún bajas todavía más Apoyas tus manos en el suelo Y levantas la colita Flexionas tus piernas Y vas para arriba Una vez más Voy arriba Voy abajo Estoy sobre el mismo patrón Me estiro Y flexio Voy arriba Voy adelante Flexiono Y me hago más chiquita Estiro mis manos Y me hago más chiquita Estiro piernas y brazos Flexiono las piernas Acerco mis manos Una ola Me quiere jalar Hacia un costado Sentido Contrario Hija Me voy Hacia el otro lado Y si notas El flujo va para allá Y esta parte de tu tronco Se estira Esta se contraria Esta Se convierte en un resorte Esta quiere Descansar Y ahí va el descanso Y va para abajo Y ahí Y jalo Y otra vez Voy aquí Voy acá Voy más abajo Voy bien arriba Voy bien abajo Voy bien arriba Y de arriba Voy bajando Voy bajando Voy bajando Apoyo manos Avanzo 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 Y me echo un clavadito Estiro mi espalda Bajo aquí Voy pies atrás Apoyo puntas Estiro pie Voy hacia adelante Vuelvo hacia atrás Acerco Mi pie Mi pie Mi pie A las manos A las manos A las manos Flexiono Voy arriba Voy bien arriba Voy bien abajo Voy ahí Bajo acá Bajo acá Quedo aquí Quedo allá Recorro la parte posible De mis piernas Y subo Y así Te vuelas Y te apropias De tu momento De tu espacio Lo abordas a través Del movimiento Expresado Con tu cuerpo Materia Tu cuerpo Tu razón El cuerpo sutil Tu corazón La tiende Y volate Y late Y late La imaginación Tu vista En un punto Tu concentración Concentración Ahí Ese clavado Dale continuidad Aprópiate De tu momento De tu espacio Aprópiate De tu momento De tu espacio Pues bueno Hay mensajes Si hay miles Muy bien Se reciben Flores Y tomatazos Y un gustazo Agradezco a Sopi Que estuvo del otro lado En cámara Me gustó Su selección De música Y bueno Pues Espero que te encuentres bien Échale ganas Que la salud Sea tu eterna Compañera Ahí Hombro con hombro Y bueno Pues esto No es la neta Del planeta Pero a mí Lo personal Me ayuda Yo te comparto No la tengo reclara Al igual que tú Cuando me pongo Muy loco Muy loco Ya de forma voluntaria Voy y me encierro En el baño Y pues Tú Miguelito ¿Y tú crees que es buena medicina? Veme Igual un poco despeinado Y loco Pero tú veme ¿No? Se te quiere un montón La Dirección General De Deporte Universitario Contigo presente Nos vemos Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!